Continuamos en Paraquilar Balcones, lo decíamos en el bloque anterior, hemos visto imágenes realmente muy sensibles para quienes tenemos memoria de lo que ha ocurrido en la Argentina. En el día de hoy hubo una primera gran marcha de, bueno, en la era, mi ley habría que decir, en realidad las fuerzas federales actuaron en el operativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el operativo se aseguró que la actuación de las fuerzas federales en territorio portario fue acordada. Sin embargo, eso no se pactó en la reunión de coordinación, por eso ya mismo tenemos comunicación con el Pollo Sobrero, dirigente gremial, un referente en materia, bueno, justamente sindical y gremial en la Argentina, alguien que ha participado de esta marcha y un amigo de la casa, lo queremos decir. Hola Pollo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Diego? Bueno, bien, contame vos cómo estás, has marchado en el día de hoy, hablé con vos en las horas previas, los días previos también, estabas un poco preocupado por todo lo que se venía instalando desde el gobierno nacional, así que quería saber cómo había estado todo y cómo habías visto vos todo en el día de hoy. Mirá, la marcha dentro de lo más o menos normal, si se le puede decir normal, pudimos lograr nuestro objetivo que era hacer un acto en Plaza de Mayo, pudimos marchar, nosotros salimos de Maipú y Diagonal hasta Plaza de Mayo, con un par de machucones, he vuelto, con mucha provocación de la policía. Cuando decís machucones, ¿de qué estás hablando? Un par de palazos que recibimos cuando entrábamos a Plaza, en realidad un poco antes de la Plaza, un par de cuadras antes, porque claro, veníamos muy, éramos mucho la gente que venía del lado de Diagonal y quisieron mandarnos a la vereda, recibimos un par de palazos, pero... ¿Y de qué fuerza? Eran de los cabezas de tortugas, los que son de... ¿Gendarmería? No, gendarmería no, eran policía de antimotines. Ok. Pero bueno, no pudieron frenar, nosotros evitamos cualquier tipo de enfrentamiento, entramos igual a la Plaza de Mayo, que era lo que no querían, evitamos todas las provocaciones que sufrimos, logramos algo que es muy importante para nosotros, que mañana en la tapa de los diarios no salgan, yo qué sé, hechos violentos que tapen lo que hoy van a plantear, que es un brutal ajuste. Para nosotros, que nos habíamos propuesto hacer un acto con cero problemas, exceptuando las provocaciones que tuvimos de la policía, lo hemos logrado. Así que estamos muy contentos, no pudieron evitar que la gente vaya, la gente fue igual, a pesar de que tuvimos muchos problemas para llegar a Plaza de Mayo, llegamos y cumplimos con nuestro objetivo, que era marchar y llegar a Plaza de Mayo. Oyo, han llegado, a pesar de imágenes, veíamos en el bloque anterior un informe que daba cuenta de imágenes realmente de otra época, de una época muy triste de la Argentina. Me llama la atención la fiereza discursiva primero, y luego llevada ahí a la calle por parte de un gobierno nacional que tiene, insisto, no tiene todavía 10 días hábiles en el gobierno. ¿Por qué me preocupa? Porque siento que es muy difícil una vez que uno instala una amenaza de, o una advertencia, llamémosle si se quiere, de, bueno, el que corta no cobra. No hay mucho camino para desandar después de ahí, ¿no? Uno debe cumplir esa advertencia o esa amenaza para ser creíble. Y del otro lado, pienso que si alguna persona marchó y pierde el plan, por ejemplo, no va a tener nada para perder. Para lo cual, la situación se pone muy sensible, insisto, a menos de 10 días hábiles de que la administración Milley se ponga en marcha. ¿Cómo ves esto? Yo veo un gobierno que, primero, no es un gobierno de Milley, esto es un gobierno de coalición, donde tiene gente el PROM en lugares muy claves, donde tiene gente el peronismo, también en lugares claves, y donde tiene gente los cordobeses de Schiaretti. Es un gobierno de coalición. Y, evidentemente, hoy se vio bien a las claras que, mientras que nosotros discutíamos con Policía Federal para ver cómo organizábamos la marcha, por otro lado, entraban fuerzas federales mandadas por Patricia Burrich, provocando y tratando de buscar un enfrentamiento entre nosotros. Evidentemente, tiene muchos problemas, porque si hoy nosotros quisimos hacer nada más que un acto, porque la ministra lo presenta como que esto fue un éxito porque no cortamos la 9 de julio, en ningún momento discutimos cortar la 9 de julio, que no cortamos el subte, nunca discutimos cortar el subte, que no cortamos el puente porredor, nunca discutimos cortar el puente porredor. Y yo te lo digo, porque yo fui uno de los organizadores de la marcha, yo estuve en todas las reuniones de organización, lo que siempre hablamos fue de un acto en 11, como hacemos todos los 27. Y fue un logro. Yo entiendo que el gobierno tiene que mostrar algo y tiene que decir algo, porque esta noche las medidas que se van a plantear son medidas muy duras. Muy duras, por ejemplo, en la campaña dijeron que el aumento de boleto era una campaña del miedo que nosotros queríamos poner. Bueno, pero hay una realidad. Hoy estuvimos hablando con la gerencia de ferrocarriles y depende la plata que venga a ferrocarriles de subsidio, el boleto pasa a 1.000 pesos a partir del 1 de enero, desde Moreno 11 o 1.500 si es sin subsidio. Ahora, ¿1.000 o 1.500? ¿O sea, la base va a ser 1.000? Claro, depende del subsidio que nos den. Obviamente que si no dan los subsidios que nos dieron hasta ahora, se va a mantener en 50 pesos. Pero lo que están planteando es recortar los subsidios, que seguramente hoy y esta noche lo van a plantear. Entonces, un trabajador que gana 300.000 pesos y que solamente tiene 60 lucas de colectivo y pone que tenga otras 60 lucas de tren y otras 60 lucas de colectivo, pues todo va a tomar un colectivo y el tren. Ahí se te fue medio vuelto. Entonces, por más que quieran tapar el sol con la mano, no lo van a poder tapar. Bueno, acá cuando... Yo, en primer lugar, quiero... Porque yo también he escuchado declaraciones. Uno, cuando hubo una marcha, muchos levantan las discusiones y uno lo que tiene que tratar es de bajar el tono. Yo, para que haya claridad, nosotros no estamos desconociendo a mi ley como presidente de la nación porque ganó las elecciones y hace nueve días, ¿sí? Nosotros lo que estamos planteando es que él en la campaña electoral dijo que el ajuste va a ir hacia la casta. La casta está muy feliz, está muy contenta. Es más, todos los que estaban afuera del gobierno se metieron dentro del gobierno y el ajuste está viniendo para los mismos de siempre. Cuando hablamos de que no se iba a crear ningún impuesto y ahora te están diciendo vamos a poner de vuelta el impuesto a la ganancia. Por un año, te están poniendo otra vez un impuesto. Entonces, no estamos discutiendo a mi ley gobierno. Estamos diciendo, vos dijiste una cosa, cumplí con lo que dijiste. Pollo, a propósito de eso te pregunto. La marcha de hoy fue en honor a Costec y Santillán, todo lo que ya sabemos que ocurrió en la Argentina. Tiene un componente de reclamo a este gobierno y te pregunto esto porque escuchaba algún comunicador muy alineado con el gobierno de Milet y Trebuch, concretamente, diciendo, bueno, a mí me parece un delirio que incluso la catalogó como golpista, ¿no? La marcha porque decía, no hacen ni 10 días y ya le hacen una marcha. Por un lado, preguntarte el componente, cuál era el objetivo de la marcha primero y luego preguntarte si un gobierno que asume legítimamente y a los pocos días toma medidas muy antipopulares no puede ser objeto pasivo de una marcha. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría haber una marcha a 7 días o a un día de un gobierno que asume y que toma medidas impopulares? A ver, en primer lugar, nosotros la marcha de los 20 de diciembre es hace todos los años. Claro. En el 2001 hubo 39 muertos por un tarado que teníamos de presidente que se le ocurrió decretar un estado de sitio para aplicar un plan de ajuste de cabalos, nos acordamos, y entonces nosotros todos los 20 de diciembre salimos a la calle para recordar lo que pasó como salimos los 24 de marzo. La única forma que vos tenés de no repetir los errores es tener siempre presente las cosas que pasaron, como el 8 de marzo, el Día de las Mujeres, son fechas que nosotros marchamos gobierno y quien gobierne. La marcha esta había sido convocada, ya la veníamos organizando hace un mes atrás, lo que pasa es que el gobierno la politizó. A mi entender, yo creo que lo que quiso hacer fue crear una bomba de humo para dispersar un poco la discusión. Nosotros hace varios días que venimos discutiendo una marcha donde metieron miedo, por ejemplo, hoy en todos los trenes, en todos los parlantes, estos viste que hablan en contra del Estado, utilizaron el Estado para decirle mirá que si vas a la marcha te voy a sacar el plan, mirá que si vas a la marcha podés hacer esto. Es decir, utilizaron el medio del Estado, los que están en contra del Estado, para aplicar miedo. Que no lo lograron, porque evidentemente la gente que fue no lograron meter un miedo. planteaban que hoy, yo qué sé yo, hoy tuve colegas tuyos que un poco más, me planteaban que estábamos por ir a tomar la Bastilla o que íbamos a tomar Palacio de Invierno. Para el que no conoce, los Palacios de Invierno son con la revolución rusa, cuando toman el gobierno. No, no es eso. Es un acto más. El gobierno lo llevó a una politización tan grande que tuvimos que dar una respuesta política. Obviamente, tuvimos que salir a decir que estamos en contra de que te suban a un colectivo a pedirte documento. ¿Qué carajos hubo para venir a pedirme documento? Si estamos en democracia. A no ser que el gobierno diga, bueno, decretamos estos dos sitios o implantamos una dictadura, cerramos el Congreso y entonces sí, vas a tener la autoridad de pedirme documento y todo eso. Pero en Estados Unidos, en una democracia, ¿quién van a pedirme documento? Pollo, no tenemos más tiempo, pero no quiero dejar de hacerte la última pregunta a partir de esto que estás diciendo. Para adelante, para adelante, que es prácticamente todo el gobierno de Javier Milei, porque insistimos con que, bueno, que van pasando muy pocos días desde que asumió. ¿Qué ves? ¿Qué imaginas? ¿Pensás que esto se puede, que puede haber una instancia de diálogo, que pueda haber una generación de consensos, no solo en un Congreso, sino también con buena parte de la sociedad que no lo votó, no solo en el Balotage? En el Balotage, fundamentalmente, pero luego hay quienes seguramente lo votaron porque había dos opciones nada más, pero que no estaban seguramente tan convencidos de hacerlo porque si no lo hubieran hecho en primera vuelta con Milei. ¿Qué ves? ¿Qué pensás? ¿Qué puede ocurrir? Yo creo que el gobierno tiene que cumplir lo que prometió en la campaña electoral. Tiene que hacer el ajuste a la casta, tiene que hacer el ajuste a la política, tiene que hacer el ajuste a los que siempre ganan y no seguir golpeando a los más humildes, a los trabajadores y a la clase media. Nosotros vamos a una latinoamericanización, vamos a la desaparición de la clase media y con este plan de ajuste vamos a eso. Entonces, ese plan de ajuste, sin represión, no entra. Porque la gente, el hombre de clase media, que hoy escuché a algunos que decían, no, está bien, que los caen al palo, todos esos negros, todos esos piqueteros, o la misma Patricia Burri, que en la época de la pandemia organizaba marchas, no nos olvidemos de eso, en medio de la pandemia. A mí me parece que así un gobierno dura poco, dura muy poco. Es importante que el gobierno entienda que tiene que gobernar para todo, no gobernar para los amigos de Caputo. Otra vez, mentiste, es un tipo que tiene que estar preso. Como dijo, a ver, yo estoy diciendo lo que dijo Mirai en la campaña electoral. Mirai dijo, Caputo tendría que estar preso por lo de la deuda externa, que tenía razón, para el colmo. Ahora, lo pone el ministro de Economía, el tipo que nos enudió por 100 años, y ese es el que va a dirigir la economía. ¿Están planteando la estatización de la deuda de los privados? Es decir, ¿otra vez vamos a pagarle la deuda a los empresarios? Bueno, me parece que si es por ahí, vamos a andar mal. Bueno, Pollo, gracias, como siempre, por bancar este en vivo y por salir al aire en un día, bueno, muy agitado para vos también, que encima te has comido algún palazo, así que te agradecemos enormemente que estés por ahí. Gracias, conmigo a la cancha de arriba, que me cagó en la palaza. Tremendo. Bueno, Pollo, abrazo enorme. Gracias, Cuídate mucho, que estén muy bien. Ahí está, ha pasado el Pollo Sobrero, atención, valía la pena, obviamente, la mirada, el análisis y la palabra del Pollo en este día tan particular. Hacemos una pausa, sabre, no se vayan que más. No se vayan que más.